¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Soy FlowStreet y estoy con Rubenillo en mi casa Que ha venido aquí a... vamos a hacer unos vídeos y tal Tenéis un vídeo que hemos grabado con él... En su canal No sé si habrá subido hoy, mañana, en fin, que bueno, que hemos grabado también un vídeo para su canal y demás Y ahora estamos en Aseto Corsa Porque como veis en el título vamos a dar una vuelta a Silverstone del 67 ¿A Silverstone? Pero si estamos en 2017 Pero en este caso yo no voy a ver nada Y Ruben Aldirini me va a guiar, pero me va a guiar con... El puño en la boca No, enséñalo, enséñalo Con esto Con eso, con lo que utilizamos para el Open Mode Challenge Eso es lo que se pone, que ya se va a ver así Entonces él me va a hablar de esa manera, yo lo voy a entender poco, encima yo lo voy a ver Y encima llevamos el Lotus Formula 1, ¿vale? Ruben no sabe ni ponérselo todavía Así que voy a proceder a taparme los ojos Estoy guapo Super guapo Vale Ruben, ya estoy por aquí Esta mierda duele un huevo, tío Espera, que necesito oír, que si no oigo, no oigo el motor No sé cuándo cambies de marcha Esto duele un ojuto uñao En serio, duele un uñao, ¿eh? Un cuñao Duele un cuñao Vamos a cada día, la E o la Q Y decir cuñao Vale Ruben, ya estamos en la pista Necesito... Respirar Parece que me estoy riendo todo el rato, tío Bueno Ruben, guírame por el circuito, a ver si conseguimos completar una vuelta Veo sombras Parece que todo el rato estoy como feliz, tío No lo sigo No estoy a la voz, que risa todo el rato Bueno, ya tiro pa'lante Tira pa'lante No, pa'lante Siga Yo digo siga ¿Me lo acelera? A la, a la, a la Pero, pero, no voy a decirla, ¿eh? No voy a decirla, ahí Tío, no digo nada Derecha, derecha Ostia, como duele esto, tío No, tonto, no, tonto No, tonto Vale, vale, vale Echa atrás Echa atrás Echa atrás Gira adelante hacia la derecha Ahí estamos Sigue Ah, derecha Gira más Eh, ya está Ahí está Alante, adelante Joder Izquierda Izquierda Bueno, ahí está Ya, 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 ya Vale Echa boca Un boca Un boca Ya está Ahí estamos Perfecto Sigue recto Sigue recto Sigue recto Vale Izquierda, izquierda, izquierda Tío ¿Qué asco da esto? No, bueno, está suma de línea en la llena Pero bueno ¿Estoy donde? Izquierda, izquierda Izquierda, ahí está Vale Sigue ahí, cuidado Que vas a matar a alguien Y lo vas a matar ¡Pero guíame por el cajito! Ese ha muerto Derecha Me se le ha cajado, tío Que asco ¿En qué marcha voy, tío? ¿En qué marcha voy, tío? ¿En qué marcha voy, tío? En oriera En oriera Izquierda o derecha Izquierda o derecha He echado atrás Y que me levanto hacia derecha Y que me levanto hacia derecha ¡Aaah! Esto duele las elfías ¿Así? Eh, ya Vale, ya está Vale Y a mi izquierda Un oquito A la izquierda Un oquito As As Ahí ya está Vale, si me ¿Sigo? Sí, derecha A la derecha A la derecha A la derecha A la derecha Y un oto Ah, oa- al ser reto a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha así que no estás y ahora al eje de izquierda como estoy no porque me está temblando pero ponte eso a la derecha a la derecha a la izquierda a la recta la gente va a morir a morir la gente a la salida donde que ahora se retó a la izquierda que elegirá o el link aunque un culín un culín a la izquierda así y dale acelera no te va ahora está con el corazón de atrás a la derecha a derecha a derecha a derecha fuerte ahora ahora está donde estoy y es que no me está empezando a ver aquí o sea aquí me está empezando he echado atrás con el volante a la derecha atrás de una derecha de esta de la mano derecha lo tienes la r la fuente derecha de la derecha, derecha, que bajo alante que bajo alante qué haces giliboyo ahora te derecha del todo gira todo lo que vas a la derecha lentamente bien, sigue, sigue, damos un poco mas vamos mas aiii, aiii ahí estamos, vale, vale derecha ya! vale no, no, no!!! derecha ya que ahora a la izquierda vamos mas fuerte, vamos fuerte ah, 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 ah vamos a la izquierda, ah, ah, que giras a la izquierda nos da un caso esto duane tío izquierda, izquierda derecha derecha por favor que va a morir a alguien que ahora bien el reto sigue recto la gente va a morir los amas, amas 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 pero donde? cuanto falta para terminar? no tengo ni un tío, ah sigue recto sigue recto, sigue recto radio raider derecha fuerte ah esta, ya ya esta no pasa nada, hacemos como que no te asustes sigue recto, no, izquierda izquierda vale, recto, 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 ahora tienes una recta no, no, izquierda, izquierda, izquierda antes de recta, izquierda, izquierda vale, recto, ya esta, quedado asi un rato vale, derecha ah ya, no, te has pasado, te has pasado te has coño, atención los caballos, ven a los caballos vale, izquierda ah eras tu, eras tu luego a ah que dices tío me has manchado de bodas el codo jajaja es que duele tío tío donde estamos? en la hierba jajajaja has hacía un bosque has hacía un bosque ahora 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 atrás atrás vale ahora hasta como suena decirte, no estoy viendo los jajos tío si, si ahora 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 a ver es como se dice quedarse quieto ahi esta jajajaja como duele si me río que duele el juego que quieres? vale izquierda izquierda tírales esta marcha atrás amigo eh esta marcha atrás dale a adelante dale a marcha adelante ahi esta dale 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 ya esta sigue recta a derecha fuerte derecha ahi ya ya dale dale adelante un oco a la derecha solo un oco ¿no? izquierda ¿no? izquierda 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 derecha 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 ahi esta ya vale izquierda derecha 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 ya vale izquierda ya 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 acelera 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 hacia la derecha todo el rato ya ya no ah quedarse quieto vale quedarse quieto de la derecha ¿Vale? ¿Derecha? ¿Vale? Creo que vamos a entrar en la meta porque es acelar a Tobe, acelar a Tobe, a tobe, a, 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 alante Tobe ¿Vale? No va a sonar, no va a sonar, no va a sonar absolutamente nada Pues sí chicos, eso era la meta y Rubén y yo no se dio cuenta Con lo cual hicimos una vuelta entera, Rubén y yo pensaba que no la habíamos dado Pero sí, completamos el reto, completamos el challenge Pudimos dar una vuelta, uno sin ver y otro casi sin poder hablar Así que sí, lo completamos, lo que pasa es que Rubén es así de pásfilo Pero bueno, os dejo con el resto del vídeo, que no tiene desperdicio ¡Vamos por el sempre, Rubén! ¡Ale, ale, ale! ¡Derecha, derecha! ¡Derecha! ¡Ale, derecha! ¡Sigue, sigue! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Curón, curón! Sigue recto, todo recto ¿Cómo venía a la derecha? ¡Vamos por el sempre! ¡Ale, hace recto, hace recto! ¡Ale, ale, 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 ale Tira un oco adelante A ver Un, un, un oco adelante ¿En qué marcha voy? As en quinta ¿Y ahora? En segunda A ver, un oco solo, un oco más A la izquierda, a la izquierda A la derecha, a la derecha As, as, contra la gente Ah, gente, no, 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 te has cargado Vale, sigue el reto, ahora Vale, sigue el reto Vale, sigue el reto Ya, 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 trabajas, trabajas Derecha, derecha, derecha Trabajas, tío, izquierda, izquierda, izquierda Fuertemente, vale, ya, ya No, ya te he dicho Que me has quitado Que asco Me duele toda la puta boca, tío En serio, sea toda Dios, como duele, tío ¿Dónde coño estoy? Es que me duele aquí, tío, la puta comichura ¿Dónde estoy? Estás en la hiera Vale, gira a la derecha Ahí, tírate, acelera Ya Vale, acelera No, que estás en la izquierda, ¿qué haces? Estás pasando el giro Tienes lo levanta al revés Lo tienes al revés Entereza la hacia el otro lado Vale, ahora lo cierre Y ahora gira a la derecha Vale, gira No más No te dejas Vale, lo he echado a marcha atrás Echado a marcha atrás Archa atrás Atrás No más Ahí está, vale Lo levanta tres Lo levanta tres Vale, vale Eh, derecha a todo Adelante Otra más Otra más Otra más, chavas Ahí está, vale Vale, acepto Un poco más a la derecha Ahí está, ya, ya, ya Vale Inquierda Ya No, derecha Ya Vale, venga Vamos, vamos ¿Qué hora qué? Tírale, tú tírale Vale, vale, vale Atención, atención, atención Atención Izquierda Ok, izquierda, izquierda Vale, vale No, 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 izquierda, izquierda Te he dicho, izquierda Vale, ahora Derecha, derecha Derecha Ale, reno Bueno, derecha Más Derecha Ale, ya Sí, que la derecha No, que si quieres Sigo por el carretero ¿Qué? Derecha, derecha Ay, dolor, dolor No, borrillo Si no me duele Jajaja Ahí Izquierda Vale, ya Ale, ale, ale Derecha Bollín Ya Ale Si, correcto Si, correcto Izquierda Bollín Ya Ale Oh, 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 oh No, derecha Cabrón Derecha ¿Qué? Derecha 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 Ya, 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 ya Vale, derecha Tío, que cuente que no te ha quedado la puta venta Derecha Derecha Ah Joder Ya, 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 ya No sé cuánto queda, tío Sinceramente Echa, echa atrás A la derecha Atrás y adelante A la derecha Ah, ah, archa Ah, no, 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 no Archa, ah, no, archa No, archa, archa Archa, archa 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 Arras Ahí Ya Ya Vale, izquierda ¿Iquierda? A tener otra marcha Que la tienes en un momento Vale, hacia la linera ¿Iquierda? ¿Qué? Eh, a la linera Izquierda, izquierda A ver ¿Y ahora? Es el muero, tío Derecha Ya No, no, no Trabajas a la izquierda A ver, más Más Ah, ya A ver Derecha Ya Vale Sigue recto Sigue recto Tú sigue recto Como más adelante Te rellento Izquierda Ya No, derecha 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 Ah, te has caído Dios, se está cayendo Ah, tío Esto es un asqueroso Tío No te he el codo mojado Esto es un asqueroso, tío Tío, ¿dónde estoy? No sé qué decir esto Sí Te has caído el CS Necesito Dios Voy a darme con esto ¿Dónde estamos? ¿Pero dónde coño estamos? A ver Yo he hecho lo mejor que he podido ¿Sabes? Pero ¿dónde estamos? ¿Quedaba mucho para el final? No tengo ni puta idea, sinceramente A ver Ya hemos terminado Aquí sería el intento Ahora falta Dios, estoy todo mojado del sudor Es que flipas el carro que hace dentro Ahora falta saber dónde coño estamos A ver, a la derecha está la carretera No, ya me he dado cuenta ¿Y cómo me he metido aquí? Pues porque te has pasado Vale ¿Y para qué direcciones? Por ahí ¿Cuánto quedaría para el final? Yo creo que tiene que llegar poco, en verdad Creo yo Creo yo Estoy a mojarado, me he quedado en la puta Sí, vale, todo esto habría que salirse 10.000 veces Pero escúchame ¿Seguro que no hemos completado una vuelta entera? Eso es donde se mira ¿Hemos pasado por línea de meta? Eso es donde se mira A ver ¿Hemos pasado por línea de meta o no? No lo sé ¿Cómo que no lo sabes, cabrón? No sé Creo que sí Es que no sé qué decir Porque antes hemos pasado un lado Y te he dicho ¿Será eso o la meta? Y no sé Esto es meta Esto es meta Vale, entonces no O sea O sea, que nos quedaban Dos rectas O sea, dos curvas y una recta Básicamente ¿Eso es meta? Esto es meta Y yo como lo sé Yo podría, a lo mejor hemos pasado por aquí como otra vez No me jodas Coño ¿Hemos pasado por este túnel? Geno ¿Cómo que no lo sabes? Tío Igual ya hemos venido a la que dando vueltas No me lo puedo creer Pero bueno Chicos Esto ha sido el vídeo Eh Huele un montón O sea Aquí La comisura esta Me notaba ya un quemazón Lo sé Yo sé Sí, lo sé Sí Aquí cuando han venido amigos y demás Y que hemos estado jugando con eso Haciendo el tonto Eh Nos hemos hecho sangre y todo Dios Así que bueno Eso ha sido el vídeo Estoy dándome una vuelta ahora Porque quiero ver Quiero sentir ya conducirnos Quiero ver también Aparte de conducirnos mal Quiero saber también Cuánto es Cómo es de largo el circuito Quiero notar el volante Guau Me acabo de hacer un recto de cojones Sí, porque igual me tiro media hora, ¿no? Para llevarte media vuelta Es que es eso A lo mejor es A lo mejor eso Nos he hecho diez vueltas Claro, es que si el circuito es corto Que yo creo que era corto Que hemos cogido un circuito No muy complicado Para este reto Pues No sé Es que me parece muy raro, tío Digamos, no tengo el mapa, tío Me lo podías haber puesto el mapa Sí, pues Joder, me lo he dicho Que no me acordaba yo de eso Hostia, hostia Yo deducía que al entrar a la vuelta Saltaría algo así Madre mía, madre mía, madre mía Es que si los cascos Como luego los revoluciones No sé a qué velocidad voy Eso, mentira, hombre Pero bueno Que básicamente es eso Que Esperamos que os haya gustado mucho el vídeo Si os ha gustado el vídeo Reventadlo a like Si haremos más de este estilo Podéis dejarnos retos Que podemos hacer Pero no con esto Porque doy un huevo Me pondré una polla o algo Pero esto no Tanto para su canal Como para el mío Mira Si, no estábamos por aquí ¿No? Aquí estaba el surto antes, ¿no? No, es que hay varios Hay varios Sí A ver, el surto Y vamos más adelante yo creo ¿Seguro? Sí, por aquí hemos pasado antes Vale, es que este puente no es No, no, por eso Por aquí hemos pasado Y he dicho ¿Por aquí hemos pasado en serio? Pues yo he pasado después De quitarme la máscara por aquí otra vez No, no Sí, pues aquí está la meta otra vez Que la meta está aquí A ver Aquí hemos tomado una vuelta Bueno Tendría que revisar el vídeo Lo veremos después Lo veremos después Cuando le edite y tal Pero como me hayas tomado una vuelta Y estaba Te mato Pero bueno chicos Esperemos que os haya divertido Que os haya reído mucho Y que bueno Que os haya volado Reventad el botón de likes En el canal de Rubén Como ya hemos grabado también otra cosilla Que también ha estado muy muy chula Que bueno Tiene algo que ver con Y ese se está volando Así que nada Esperemos que os haya volado Dejo el canal de Rubén En la descripción Como siempre No se coge Y nada Que os haya volado mucho Y nos vemos el próximo Adiós Adiós Hasta que liado tío